¡Noooo! Hey queridos familia Bandicoot, yo soy Alex Player One y sean bienvenidos al capítulo final de Littles Nightmares 2 Estoy muy emocionado, no he parado de jugar desde el pasado directo Me vine para acá y me puse a grabar esto, vean mis ojos, vean mis ojos, malditas, estoy desgastadísimo Pero tenemos que entrarnos a la torre de señales, los pongo rápido en contexto En el directo pasado hicimos el del hospital, o sea, entramos con el maldito gordo Luego fuimos a Ciudad Pálida y nos enfrentamos con el desgraciado, con The Thin Man Que nos hizo así, nosotros le hicimos pa pa pa, y toma perro, el mono se abrió camino hasta llegar aquí Les dejo los directos en la descripción para que vean desde el inicio hasta aquí Chicos, esto lo tenía que grabar, sé que les hubiera encantado ver en directo Sé que los dejé muy picados en el pasado, pero vale la pena verlo así, con mi reacción, con mi carita Chicos, estoy muy nervioso, no quiero ni entrar, no quiero ni entrar, carajo Yo vi en los trailers como entraba y decía, no mames, va a entrar el inframundo ahí, a ver Y entró No, ya no hay marcha atrás chicos, ya no hay marcha atrás Y ganamos el trofeo pálido, wey, no mames, vete al carajo wey Que malditos nervios Oh, el pasillo El pasillo mítico chicos, el que estuvimos recorriendo mil y un veces La última vez que lo recorrimos, abrimos y salió ese cabrón desgraciado Bueno, estaba sentado así Y, wey, ahora sí lo puedes recorrer en Full HD y sin estar todo Oh, ¿cómo se dobla? ¿Vieron eso? No mames, no mames, que hay ahí wey Ojo a la música Ahí la del inicio, ¿no? El pan Bueno, la del tema principal Oh, lo borgo, wey No mames, todo está flotando Qué peso, son juguetes, ¿no? Oh, los puedes agarrar, los puedes lanzar al infinito Sí, wey, no hay gravedad, wey, vete al carajo, wey Wey, la mejor parte fue como se le fue la máscara, así como Dices, ya no puedo negar más mi identidad, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Uy, uy, uy Uy, se me encerró, ¿no? Entonces, por acá Uy, cabrón, me asustó Uy, ok Escalera mágica Vamos, chicos, vamos Oh, wey, estoy hypeadísimo ¿Saben cuánto esperé para este juego, coño? Silencio, ok Te pasa de habitación en habitación ¿Vean cómo está todo como deformado? Pues la rola, la rola Me regresó, wey What the heck Uy, 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 uy Ah, soy yo, wey Me asusté ¿Estoy doble? ¿Para dónde es, chicos? No me digas que va a ser un super puzzle ¿Puedo escalar esto? ¿Puedo escalar? No, ¿verdad? No, mami, sí A ver A ver, chicos Estoy muy confundido Estoy muy confundido ¿Vamos para acá? No Es cuando se escucha la música Bueno, cuando me acerco a lo morado Oh, oh, ok, ok, ok Ya, parte nueva Parte nueva, chicos ¿Cuál dicen? La de hasta allá La de acá Ay, wey, no mames No sé A ver, por acá Ay, cabrón ¿Qué fue eso? Sonó bien culero Debe ser Yo digo que es cuando suele la música Porque la música ya se cachó Sí, 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 sí Cuando suele la música es que vamos bien Yo digo A huevo, a huevo, sí Ay, la verga Por favor, no se retiren Sí, wey Es siguiendo la música Ya pude volver aquí, chicos Ya pude volver aquí Es siguiendo la música, wey A huevo A ver, ¿es por acá? ¿Aquí o hasta acá? No, ahí se calla Ahí se calla Entonces es donde va la música, chicos Ok ¿Sí? ¿Sí, no? Sí, aquí nada más hay una luz Wey, está bien tétrico este lugar Yo imaginaba la torre de señales Como bien Como, no sé Como muy simétrica Todo perfecto Pero no, se ve Perro, wey ¿Va? Nueva escalera Va, va, va Vamos, chicos Tenemos que seguir La música Muy bien, muy bien, muy bien Menos mal que lo descifré Carajo ¿Uy, aquí es una sombra negra? Ah Ah, a ver ¿Para acá? No ¿Para acá? Sí, ¿por aquí? Oh, fuck Uy Me cerraron una puerta, eh Me cerraron una puerta ¿Por ahí no? ¿Por aquí tampoco? ¿Por aquí, wey? Pero no puedo pasar Me las están cerrando, ¿no? No, wey Alguien me está ¿Hay alguien ahí, wey? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Vieron? A ver, hay que ¿Vamos a perseguir por acá? A ver, sí Sí, sí, sí Se abre Oh, se abre, wey What the heck? Me está violando el cerebro A ver, empuja Y vámonos por acá, ¿no? A ver Sí ¿Sí o no, wey? Qué bizarro ¿Por aquí ahora? Oh, wey No mames A huevo Descifrando, wey Ando con todo el pinche hype Maldita sea Ok, vamos escalando Vamos subiendo, subiendo Está, está dificilón Está dificilón, pero Pero padre, wey Bueno Ok, a ver ¿Por acá? Ok, por acá Hay que irnos por el oído Wey, esto está hermoso Me está encantando Está complicado Pero es un buen puzzle Ni por acá Saltamos, ¿no? Saltamos, saltamos, saltamos Saltamos Con él le puedes empujar objetos Ah, canijo, carijota Ah, mira Esta Ah Ya, 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 ya Ah, re con la que barra Es que yo lo veo como un poste, wey Yo lo veo como, no como una madera Lo veo como un poste Entonces, ahora sí Es esta Y volvemos Y debe ser una de aquí atrás Ah, papirrin ¿Cuál será, chicos? Dejen sus apuestas Cualquier que sea Se escucha por acá Bueno, la cámara me tiene en espejo Pero Ustedes me entienden Es la de acá Es la de acá, la de huevo Es esto, chicos Vamos Ok Volvimos Ahora para acá No Wey, esto está bueno, eh Ahora para acá Nunca se me hubiera ocurrido Oh Un puzzle así Jamás en la vida Y jamás lo he visto en otro juego, eh Jamás lo he visto en otro juego O no sé O sea, bueno De ir puertas en puertas, sí Pero este De ir escuchando la música Está muy bueno Ojo, ojo Ojo, ojo ¿Qué es eso que se escucha, güey? Se escucha como Buenas tardes Ya llegó su Uber, señora Oh, la caja musical Está muy grande, güey What the fuck Oh, no mames Vete a la verga Oh, se me olvidó Cuando saque mi análisis Cuando saque mi análisis De este juego ¿Se la quito? Me acerco a ella Me acerco a ella Hola Hola, corazón ¿Cómo has estado? ¿Qué tengo que hacer, güey? ¿Qué tengo que hacer? Toma Güey Ah, llamarla Sí, qué pendejo Qué pendejo No mames Vete a la verga Vete a la verga No seas así ¿Sabes qué soy yo? Ah, un martillo, güey Dos horas después ¿Para qué es el martillo? No mames Que le tengo que hacer daño Porque me voy a poner Bien sad, cabrón Eh ¿A la caja musical? Fuuuuck Qué virga, güey No mames No mames No mames Pobrecita, güey No fue, güey No fue mi intención Son las desarrolladoras Que me hicieron a huevo Hacer eso No mames Vete a la verga A la verga, güey Ah Esto está muy cabrón, güey Esto está muy cabrón, güey No mames Güey, esto está Me mató Me mató Y no me di cuenta Sí pasó, sí pasó ¿Me alcanza a pegar? No, pero sí pasé, sí pasé, güey Sí pasé Corre, 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 corre Güey, yo no te quise hacer enojar Espera, escóndete Porque no hay como No hay a dónde ir No hay a dónde ir Me está buscando Vete a la verga What the heck Sí, sí, sí Ahí está Ay, no mames, güey No mames Esto está Muy cabrón, güey A ver, a ver, a ver Ok Uy, va a empezar a abrir puertas, güey Va a empezar a abrir puertas Y me la puedo topar, güey Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué es? ¿Es otro martillo? ¿O es una palanca? No mames Ah, ok Vamos a romper, chicos Vete a la verga, güey Vete a la verga, güey Vete al carajo Vete al carajo Dale, con todo Que siento que me llega Uy, 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 uy Oh, es su cajita, güey No mames Es que es un amor, güey Six, no es tu culpa Ese güey te metió A este lugar culero Ok Ok ¿Qué hay que hacer, chicos? El martillo No me digas que tengo que Volver a usar el martillo, güey Yo no quiero hacerle eso Pero te lo exigen a huevo A menos que haya otra manera Que lo... ¡Oh! Oh, no, pues El yo, verga Quise distraerla Pero no funciona No funciona Ah, güey Desde hace rato Me estoy apendejando Y si la llamo Oh, au Hay que llamarla, güey Hay que llamarla Güey, no mames Todo el puto juego llamándole Y no se me ocurre ahorita A ver, a ver ¿Estoy hasta acá? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a darle Su madre Güey, esto está bien, cabrón, güey Virga, virga, virga Güey, ni mis 20.000 teorías Podrían predecir Lo que está sucediendo, cabrón Ok Ok Güey, no mames Esa puerta misteriosa Vamos, chicos Sienten la misma tensión que yo Vean mi cara, güey Hola, princesa Soy yo otra vez Ok Hagamos lo mismo ¿Vale? Hagamos lo mismo Pero ahora va a estar más cabrón ¿Puedo pasar por aquí sin que se pute? No, si se puta, güey Uy, 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 uy Se pone peor, eh Se pone peor Ok, ya sé cómo Ya sé cómo De aquí para acá A ver Ahí está Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Hijo de la chingada Bueno, hija, güey Vamos, vamos, vamos Putiza, putiza, putiza Putiza Vamos Llevamos otra, chicos Se ve más borroso todavía Ok Güey Güey, no mames Esto está Fuera de este mundo, güey Te juro que nada Se me hubiera ocurrido como esto, güey No sé qué virga, güey No sé qué virga ¿Ya no hay puerta? Güey, no mames No hay nada Solo caminito, güey Tengo miedo Ok, otra puerta Vale, vale, vale Supongo que tenemos que repetirlo una y otra vez, chicos Vamos Yo digo Puedo decir de una vez Que Que esa Ahora está más perro, ¿no? A ver ¿Y el martillo? Ah, aquí está No ¿Y el martillo? ¿Dónde lo dejé, güey? Ah, está Está en medio Está en medio Pero me va a pegar, ¿no? ¿Cómo quieres que lo agarre? Ya sé Distrayéndola 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 Y voy a agarrar mi hacha ¿Vale? Vamos para acá Ok Vamos Uy, 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 uy Hija de perra Ay, ay, ay Ay, la verga Ah, qué chafa Ahí está Ahí está Dale, dale ¡A huevo! ¡A huevo! Vamos, vamos A la bestia, güey ¿Sigue más? Porque si están perros, güey No, no, no Ok Güey, esa respiración Güey, que se están respirando las paredes ¿Qué vergas es eso? El golpe final debe ser, güey Vete a la verga, güey Y si le doy en sus manitas preciosas La llamo por última vez, supongo, güey Sí, la llamo por última vez Y se van a... ¡Ah! A ver Hay que poner los chingones Hay que poner los chingones A ver Va Va, va, va Agarro este ¿Se puede ir para allá? Déjame ver Si estoy encerrado Agárralo, corazón Sí, estoy encerrado Ok, vamos a llamarla ¡Vamos! Se está haciendo pequeña Se está haciendo pequeña Se está haciendo pequeña Sí, si estás bien Tengo que volverle a pegar No, ya no puedo agarrar nada No, sí puedo, sí puedo Lo hice mal, güey Me estaba dando la mano Lo hice mal No, no Ya está normal Ya está normal, güey Ya está normal, güey La... La... La salvamos de ese tormento, güey Six Hermosa ¿Estás bien? No, no mames Oh, despertó la porquería, güey Vamos a la chingada ¡Oh! Güey, viste el carajo ¡Oh! Ve eso, güey No mames Es como Todo el pinche cáncer De las pesadillas Todo lo Gente de la vida Despertando, güey Oh, fuck No mames Ven cómo se mueve Ven cómo se... Me aplastó Me aplastó Me atragó No mames Ah, a huevo, a huevo, a huevo Ah, chicos Está muy cabrón Y Six va en putiza, eh Six dice Qué miedo Yo me voy Vamos, chicos Ah Ah, no mames Correle, güey No mames Se quedó ahí tirado Corre Sí me estoy moviendo Vamos Ahí está Ahí está el freno de la televisión Ahí está el freno de la televisión Se ve ahí, güey Vamos Vamos, corazón Como siempre Ah Sí tiene la fuerza Para subirme Vamos Qué pedo No te pases de verga, güey No te mames Cabrón No seas culero Pinche Ojeete, güey No se vaya a acabar así, güey Güey, la salvamos, güey De su pinche tormento, güey Qué verga le pasa, güey Culera Seguimos Seguimos jugando A ver A ver Que vente el control Todo emputado, güey Vale, verga ¿Soy yo? Bueno, nada más puedo mover la cámara Ok, chicos Ah, no se puede moverme ¿Se puede moverme? No mames, güey ¿Tenía que pasar? Bueno, sí, porque sí, güey Ella fue la que me soltó Pinche No mames, güey Primero lo omito Luego esto Güey, estoy en shock, güey Estoy en shock Por eso me quedé Callado, güey No mames Esa morra Es una cabrona De primera siempre, güey Güey, mono ¿Cuántas veces Ella me jarlaba, güey? Me agarra y No lo proceso, güey No lo puedo procesar Vete a la verga, güey ¿Para dónde vamos? ¿Corremos? A ver si podemos Llegar a algún lugar Ojo, ojo A la música Ah, la verga Se ve bien culero, güey ¿Por acá? Oh, no mames, güey Qué puto asco, güey Uy, lujo, güey No mames ¿Una silla? Ok Ya no puedo moverme, chicos Ahora sí Nada más puedo mover la cámara Güey Me incomoda mucho Cómo te ve Toda esta pinche cosa Que no sé qué es, güey Ese bien culero Me encantan esos colores Ok Otra vez no puedo moverme Solamente puedo mirar Güey Tobía se elija Se la rifa bien Capaz con el soundtrack Güey No mames, güey Tengo mucho que procesar, güey ¿Qué está pasando? Está creciendo Ok ¿Me puedo mover las piernas? ¿O no? No sé No me puedo mover ¿Se va a convertir en un adulto De los Que les gustan las teles? Sí, no No se le ve cara Me voy a convertirlo Nomás del montón Güey Seguramente Vete a la verga Se ve bien raro, güey Y la música está bien cabrona Nooo Vete a la verga Mis ojos ya Ni modo, güey Que les dé el cringe Chille, güey Vete a la verga, güey No, esto está culerísimo, güey No mames, güey Ve lo que le hizo, güey Se superaron a sí mismos Con este juego, güey ¿Qué pedo con...? Oh, es el pasillo, güey Vete al carajo, güey Ve cómo estoy, güey Ve cómo estoy, güey El pasillo del inicio, ¿no? Bueno, del que siempre ibas, güey Qué verga, güey Güey Puta obra de arte, güey Pero esta vieja es una cabrona, güey No, güey No, güey No mames Qué pedo, güey Gracias a los que estuvieron aquí en esta serie, chicos Me lo remember muchísimo los que estuvieron en los directos Madrugadores Los que son de España Los que son de Argentina Que les hicieron a las 5 de la mañana Disculpen que este final fuera... Es indirecto Pero, güey Tenían que verme así En mi cara y todo, güey Vete al... Es una culera, güey No hay otra palabra, güey Primeras conclusiones O siempre fue él O... Sustituye el trono Era alguien más Y como mono se quedó ahí Se... Sustituye el trono No lo sé, chicos Viendo esto tengo muchas teorías en mi cabeza Pero... Lo guardaré para mi video Final explicado Voy a acomodar mis ideas después de este puto shock, güey Y... Y ya después... Podré hablarlo tranquilamente, güey No mames Ah, fuck, güey Eh, me acuerdo que me dicen que había un final secreto Se agarraba todas las cosas espectrales Creo que... No me acuerdo ya cuántos me faltaron, chicos Dos No me acuerdo Pero... Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo de una vez Para ver qué... Qué... Qué show Ok Es la tele, chicos Ojo Ah, es esa, güey Bueno, sí, que sí salió, güey No, mambo Sí, así bien, verga Se mamó Ok Mira, 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 mira la sombra Uh, la malvada, güey No, 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 la malvada La malvada, güey Verga, güey Se fue El hambre, güey El hambre, güey Vete a la virgen, güey Me callaron el hocico Es precuela, güey Es precuela, güey Me callaron el pinche hocico, güey Es precuela, güey Que verga No vamos Que que la verga A ver otra vez Otra teoría Entonces Esa era su maldición Dijo me vale verga te tiro Y le cayó la maldición Su yo oscuro le dijo sabes que Te castigo de esta manera y ahora vas a tener Hambre siempre Y ahora por eso es la única que tiene hambre Siempre se preguntaban todos porque Six es la única Que tiene hambre y los demás no Entonces es un círculo wey Si Mono siempre va a ser De Thin Man Entonces Six siempre va a ser De Lady no porque ella es la que Aparece así como su cara así con todo lo oscuro Y Y los dos es un círculo Las pesadillas nunca terminan no siempre son ellos No se wey no se me hace nada más Es precuela Esto me acaba de cagar Mi video wey No olviden suscribirse Suscríbanse El video De final explicado ya viene Teorías locas Vienen Todo explicado Y ese video de la cronología Reparada También va a venir Igual que los easter eggs Y todo ese rochito Ah Y las mejores reacciones Y los mejores momentos Y sustos También ya vienen chicos Así que Suscríbanse Suscríbanse Y gracias a los que me han apoyado Y los que son nuevos Y ahora si desde que me conocieron Dijeron Este wey Es bien chido Gracias chicos Soy su fan de ustedes también Ya no creo que me hay tiempo de mostrarles el arte Lo hacemos Yo creo en otro video Lo analizamos Lo O dejen en los comentarios Dejen en los comentarios Dejen su like Si quieren que Subamos un video exclusivo De análisis De los artes conceptuales Va que va También esperen el unboxing chicos Ya sé que las llené de anuncios Pero esto no para De nuevo Gracias por estar en esta serie Y pues nada chicos Me voy a tirar de esa cama A seguir chillando Coño Vale la pena Cada perro segundo wey Yo soy Alex Y nos vemos En la próxima Buenas noches Guapetón Y guapetona Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil